En su recta final, la casa de los famosos dos vivió este martes la que probablemente haya sido la gala más intensa de esta temporada. La presencia de Laura Bozzo en el plato, tras su reciente eliminación, encendió por completo los ánimos. La abogada y conductora peruana aterrizó con una escopeta cargada y arremetió contra varios de sus ex compañeros, entre ellos Daniela Navarro, quien fue la que se llevó la peor parte. Alicia Machado, aunque ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo hacia Ivonne Montero, no pudo evitar salir en esta ocasión en defensa de su compatriota, luego de ver que Laura utilizó la palabra moral y la sexualidad para atacar y dañar a la actriz durante la gala de este martes. En un video publicado en su cuenta, ella dijo lo siguiente. Yo, en lo personal, me decepcioné usted. Qué pena. La tenía en otro lugar, la respetaba un poco más. Por todo ese camino que usted anduvo y que abrió muchas puertas y que sí le dio mucha voz a muchas mujeres en un momento de su vida. Pero en este momento de su vida, señora, está equivocada. De humano es reconocer las cosas. Como les digo una cosa, les digo la otra. Quizás no me he pronunciado ampliamente hacia Daniela, quizás, este... Pero en este momento, hoy, hoy soy Daniela Navarro. Y no le permito, señora, que usted vuelva a expresarse así, no solamente de Daniela, sino de ninguna, ninguna mujer. Usted no es aquí quien para dar clases de moral, ni de valores, ni de buenos principios, ni nada. Yo creo que Daniela ha hecho un gran juego. La chava ha jugado su juego. Se la ha pasado chévere, se ha divertido, ha sido honesta. A veces ha sido un poco brusca, en mi parecer, un poco agresiva, ¿cierto? Pero por otro lado, también es una chava que tiene muchas cosas lindas. Es una mujer joven, soltera, entró ahí soltera, divina. Y ella sabrá cuál es la historia que ella le cuenta a su familia. Y ella sabrá qué juego es el que está jugando. Y cada quien, como decía mi papá, que en paz descanse, cada quien hace de su culo una plaza de toros y le vende los boletos a quien se le dé la chingada gana. Lo que hace la gente de la cintura para abajo, eso no es asunto de nadie.